Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Creí que nunca volvería a decir esto. Sé que algunos de vosotros os habíais enterado, otros como mínimo habréis visto durante estos días que mi canal no existía, que no podía aparecer en las búsquedas y para los que no os hayáis enterado os doy la noticia. Mi canal de YouTube ha sido hackeado. Ha estado hackeado durante una semana, ocurrió el pasado lunes y no solo mi canal de YouTube, me hackearon mi correo electrónico de Gmail, Twitter, Facebook. Ha sido una semana bastante dura, bastante complicada en la que he tenido que hacer decenas de trámites para poder estar hoy otra vez aquí con vosotros y doy gracias porque sois casi 7.500 suscriptores y de haberlos perdido, como hubiera tenido que empezar de cero, pues estaba bastante angustiado. Por suerte de nuevo estamos aquí, no he tenido tanta fortuna de momento con Twitter ni con Facebook pero os voy a contar la historia de un hackeo. Todo empezó el sábado por la tarde, que ese día tenía cena con unos amigos y me llega un correo electrónico que me dice que mi cuenta de Facebook podría haber sido hackeada, que podrían haber entrado a mi cuenta de Facebook. No me fío mucho de primeras, no abro el correo electrónico y lo que hago es entrar directamente a mi Facebook y me encuentro esto. Ahí veis a unos talibanes en lo que era mi foto de perfil y digo, vaya pues parece que sí que me han hackeado el Facebook. Como ya os digo que tenía cena y la verdad es que Facebook no lo uso demasiado, pues no entro a responder al correo. Hasta el día siguiente Facebook me pide que les mande una foto de mi DNI, les informo de que efectivamente me han hackeado la cuenta y la realidad es que hasta hoy no la he podido recuperar todavía. Pero lo grave empezó el lunes por la tarde. Voy a recoger a mi niño, a Saúl, al cole y cuando vuelvo veo que mi sesión de Gmail en el móvil está cerrada. Intento entrar, pongo la contraseña y me dice contraseña incorrecta. La contraseña ha sido cambiada hace menos de una hora. Ahí ya sí entro en pánico, digo, esto no se va a quedar en el Facebook, algo ha ocurrido. Al final descubro que habían entrado a mi ordenador, que el antivirus lo tenía caducado, un troyano, y esto podía ir a más. Me acababan de robar la cuenta de Gmail. Lógicamente intento entrar a mi canal de YouTube y no puedo hacerlo porque las cuentas están asociadas. En la búsqueda en Google en estos momentos veo que mi canal de YouTube no existe, así que en menos de 48 horas Facebook, Gmail y YouTube. Y cuando intento entrar para recuperar mi cuenta de Gmail me encuentro esto. Inserta la llave de seguridad en el puerto USB. Yo no había visto esto en mi vida, así que le doy a probar de otra manera y me dice, introduce un código de seguridad de 8 dígitos. Un código que estaban mandando a los hackers, a su teléfono, porque habían cambiado el teléfono, el mail de recuperación de cuenta, absolutamente todo. Así que le doy a probar de otra manera y esto es lo mejor. Me dicen que me han mandado un código de verificación a josefernandezn.com que es el correo al que no puedo entrar, mi cuenta a la que no puedo acceder y Google me manda ahí un código de verificación. Así que le vuelvo a dar a probar de otra manera y me dicen que no he proporcionado suficiente información para probar que la cuenta es mía, que lo intente de nuevo y que responda a las preguntas que se me hagan. Bueno, pues de aquí ya no conseguís salir. Entraba en un bucle y lo peor es que nunca llegaba a que me hicieran esas preguntas que me anunciaban. Así que nada, a buscar en Google, me han hackeado mi cuenta de Gmail, me han hackeado mi canal de YouTube y me encontraba casos como estos que decían lo mismo, que les habían cambiado la contraseña, los teléfonos y mail de recuperación, pero no había respuestas porque Google había bloqueado estos casos, por lo que leí en algún otro sitio, porque no estaban en el foro adecuado. Así que seguí mi búsqueda, entré a secciones donde ponía cómo recuperar mi cuenta en el centro de ayuda de Google, pero cuando entraba allí siempre me acababa diciendo lo mismo. Entra a recuperación de la cuenta y responda a las preguntas lo mejor que puedas. Y entraba a recuperación de cuenta y me llevaba al mismo bucle anterior, que me tiera la contraseña, que lógicamente era incorrecta, que me tiera una llave de seguridad en el puerto USB, que ya os digo que eso no lo había tenido en mi vida, que me tiera el código de ocho dígitos, que se lo estaban mandando a los hackers, que mirara el código en mi correo al que no podía entrar y así un bucle infinito hasta que me cansé y nunca, nunca me hacían ningún tipo de preguntas sobre mi cuenta para intentar recuperarla. Y mientras que perdía el tiempo con esto, pues yo ya estaba con la psicosis instalada, de vez en cuando abría mis otras aplicaciones, y en ese tiempo intentando recuperar Gmail me roban también Twitter. Me encuentro en una de esas entrando que ya no aparece mi aplicación de Twitter, mi cuenta de Twitter, le cuento todo esto a mi hermano, mi hermano entra porque me sigue a mi cuenta de Twitter y nos encontramos esto. Mi foto de perfil ahora es un tigre que fuma, el nombre es NFT World y por lo que vemos en los tweets que ya han publicado, empiezan a anunciar un juego de metaverso en el que tienes que comprar personajes gráficos mediante criptomoneda y se ponen eso, a anunciar criptomoneda, a retuitear todo el rato este juego de metaverso. Twitter es donde tengo casi 5.000 seguidores, que lo utilizo muchísimo para promocionar el propio canal y de momento, aunque me han mandado ya también un cuestionario para que lo rellene, pero no he podido recuperar Twitter. Y claro, cuando me roban Twitter pues entro todavía más en pánico y ya me pongo a cambiar las contraseñas de lo que me queda. La contraseña de Instagram, y eso que es lo que menos uso, y eso no me lo robaron. La contraseña de PayPal, porque me temo que me puedan empezar a intentar hacer algún cobro, bloqueo mi banca electrónica, y ya era tarde, al día siguiente me voy a Policía Nacional, presento denuncia, y la verdad es que en Policía, bueno, el tratamiento que me dieron dejó bastante que desear, porque me dijeron claramente que, bueno, que para qué iba a denunciar, que no iba a valer para absolutamente nada, que no sabían en qué delito encuadrar lo que me había ocurrido, y cuando les hablo de usurpación de identidad, porque en Twitter estaban eso, anunciando criptomoneda a todos mis seguidores, en Facebook me dieron unos anuncios también, porque yo tengo metabusiness, y me dieron unos anuncios de una muñequera de ultrasonido con la que supuestamente se adelgaza. Bueno, pues en la policía me dicen que usurpación de identidad no puede ser, porque eso sería con un documento oficial como el DNI, y que las redes sociales, que no son de verdad. Y volviendo a YouTube, al día siguiente veo que han cancelado mi canal de YouTube. Al principio no lo encontraba en las búsquedas, si intentaba entrar directamente a un vídeo me ponía que era privado, pero al día siguiente me dicen que lo han cancelado. Y de esta manera, al menos, poniendo que han cancelado mi canal de YouTube, sí consigo contactar con el equipo de soporte de cuentas de Google, ahí viene una dirección, y al menos les escribo y les cuento mi caso. Pero como no había novedades, hablo con Wonker, un chico que conoceréis muchos de Chiringuito Audiovisual, que también habla del Atlético de Madrid, que me ayudó muchísimo en mis primeros meses a llegar a mis primeros mil suscriptores, y él me dice, que esto es algo que yo sabía, pero que en ese momento no tenía en la cabeza, que hay un chat con el que puedes hablar directamente con el personal de Google, un chat al que podemos acceder los partners de YouTube, los creadores de contenido, los que monetizamos en YouTube, y claro, ya que yo no podía acceder, pues le pido a Wonker que, por favor, que entre a ese chat y que, por favor, cuente mi caso. ¿Qué tal, José Ignacio? Gracias por darme este pequeño espacio en tu vídeo del día de hoy para hablar un poquito de lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, como bien has contado, tu canal fue hackeado, como siempre, por el mismo nicho de personas, ¿no? Gente que se dedica a hablar de criptomonedas, de DNFTs, siempre son los mismos que luego suben, ¿no? Resuben ese contenido y a nadie le interesa. O sea, a la hora del post-hackeo, siempre acaban fracasando. En fin, nada, fue bastante fácil el hecho de recuperar el canal. Hablé con un chat del soporte de YouTube que hay, ¿no? Al momento, las 24 horas disponible, hablamos, le contamos tu situación, ya que tú no tenías acceso, ¿no? Porque fuiste hackeado. Hablamos y rápidamente YouTube, pues oye, se puso en contacto contigo y en menos de una semana, ¿no? Recuperaste el canal. Pues nada, me alegro muchísimo, de verdad, que lo hayas recuperado. También admiro la calma con la que has llevado todo. Yo me subía por las paredes cuando me pasó esto porque yo también fui víctima en su día de un hackeo. Y oye, pues me alegro de que YouTube también esté sensibilizado con todos estos temas. Nada, gracias por dejarme contarlo y oye, venga, continúa hablando, José Ignacio. Muchísimas gracias, Wonker, porque sin ti no sé cuándo habría podido recuperar mi canal y a raíz de hablar Wonker con ellos, pues ya sí, se ponen en contacto conmigo, me mandan un cuestionario, un formulario muy exhaustivo con muchas preguntas sobre mi canal de YouTube, que si la idea de mis últimos vídeos, que si mi IP, que si la idea donde me realizan los pagos en YouTube y también me preguntan por los cambios que han hecho los hackers en mi canal. Bueno, pues llamaron a mi canal Space X Live y por otra cuenta secundaria que tengo pude comprobar que habían hecho una emisión en directo y por eso cancelaron mi canal. Lo veis aquí, el nombre del directo se las trae, era el nombre Space X Starship Flight Test Finally Happening. Bueno, el inglés no es lo mío y aquí os pregunto a vosotros, ¿alguien vio ese directo que hicieron desde mi canal? Porque lógicamente ese directo se le notificó a todos mis seguidores. De la gente cercana con la que he podido hablar, nadie vio ese directo, pero cómo tuvo que ser que YouTube de inmediato tras ese directo canceló mi canal porque infringía las normas de la comunidad. Y tras una semana entera de trámites para también recuperar las otras cuentas y de mails intercambiados con Google, con YouTube, conseguí el domingo por la tarde que me devolvieran mi canal y me encontré esto. Como os cuento, el nombre era Space X Live, una foto principal de un cohete espacial, otro logo y vídeos de despedes de naves espaciales. Bueno, no sé. Así que al final lo pude recuperar el domingo, la verdad que me temí lo peor, me temí que no pudiera volver a estar aquí con vosotros y para celebrarlo, gracias a los 7.480 que seguís ahí y os voy a pedir por favor a los que no estéis suscritos todavía ayudadme con el disgusto que me han dado, apenas nos quedan 20, ayudadme al menos a que lleguemos a los 7.500. Y hasta aquí mi último vídeo, dadle a me gusta si os ha gustado o no gustado, si os ha gustado como os lo he contado esta odisea, esta aventura, esta pesadilla que he vivido durante una semana, suscribíos como os he dicho y como siempre quiero saber vuestra opinión, en este caso más que nunca quiero que me contéis si visteis ese directo pues qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que emitían, contadme también si alguno de vosotros habéis sufrido un hackeo, he tenido que restablecer todas mis contraseñas, meter seguridad adicional, todavía no sé qué fue lo que pude pinchar o dónde entré para que me entrara ese virus al ordenador y deciros que el mismo día que me lo hackearon había preparado un vídeo de Mario Hermoso que lo emitiré con retraso pero en los próximos días y que también hoy, justo hoy sale en ABC una entrevista que le he hecho a Enrique Cerezo al presidente del Atlético de Madrid os dejo el enlace debajo y en futuros vídeos os enseñaré mi entrevista con el presidente chao que le he hecho a Enrique Cereza a Enrique Cereza